Ya niños, niñas Recordemos que en ciencias naturales Estábamos trabajando En unos tipos de animales ¿Cómo se llamaban esos tipos de animales? Los que tenían columna vertebral ¿Recuerdan? Los reptiles Vertebrados Los animales vertebrados Muy bien ¿Alguien dijo por ahí reptiles? Podemos conocer a los reptiles A los anfibios A los mamíferos A los peces, a las aves Que corresponden al grupo de los animales vertebrados Miren, quiero que vean la siguiente presentación Porque el día de hoy vamos a conocer Acerca de los mamíferos ¿Se ven algo ustedes de los mamíferos? ¿Alguna característica de los animales que son mamíferos? A ver, levantando la manito Levantando la manito Eso, muy bien Primero con Sofi Que fue la primera en levantar la manito virtual Sofi Que nacen de la mamá Y toman leche de la mamá Como todos nosotros Nacen de la mamá De la guatita de la mamá ¿Cierto? Y además se alimentan de leche Maldés Cuando son bebés Gino ¿Qué iba a decir Gino? Nada Ah, pensé que iba a decir algo Agustín Leitor ¿Usted va a decir algo acerca de los mamíferos? De los reptiles ¿De los reptiles? ¿Qué iba a decir? Algunos reptiles Ya se empezó a sentarse Algunos reptiles se pueden regenerar Regenerar Si los reptiles No Pero Pero También los reptiles Que viven En el agua Los ocelotes No Si Si se les corta Un ojo No lo pueden Re No pueden Sacar otro Ya Mira Agustín El día de hoy Vamos a ver Los mamíferos Otro día vamos a ver Los reptiles ¿Te parece? Ya Ya Gracias por adelantarnos Igual alguna característica de los reptiles Amanda Hola ¿Me pasas un lápiz? Tía Que los Que los Ornitorrincos Es el único Mamífero Que pone huevos El Ornitorrinco Es el único Mamífero Que pone huevos Vamos a ver Esa información Amanda ¿Te parece? Ya Ya Perfecto niños Entonces pongan mucha atención A la presentación del día de hoy Acerca de los Mamíferos Miren La fecha en su cuadernito de ciencias naturales Viernes 28 de mayo Del 2021 Y el objetivo de hoy es conocer las principales características De los Mamíferos Todos 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 Algunos Ya deberían Tener escrito La fecha Al menos Ya lo saben El consejo que les he dado Siempre Muy bien Todo escribiendo Concentraditos Hola profe Alondra ¿Cómo estás? Bien Bueno Alondra Estamos en ciencias naturales Comenzando A hablar acerca de Los animales vertebrados ¿Te acuerdas que estábamos hablando de los vertebrados En ciencias naturales? Hoy Específicamente Nos vamos a enfocar En los mamíferos Que son una especie De vertebrados Así que los compañeros Están escribiendo ahí la fecha Y además el objetivo de hoy Que es conocer las principales características De los mamíferos Una vez que vayan terminando Recuerden Levantar el dedito Para arriba Para yo saber Que terminaron Que terminaron O también Puedo usar La reacción Del ticket Ya Tomás terminó Parece No lo veo Pero ahí levanta El dedito Matías Donoso También Agustín Leighton Igual Igual Muy muy bien Maite Antonella Muy bien Martín Retamales También terminó Y cada vez está más rápido Para escribir Gino También terminó Gino Sí tía Excelente Vamos a esperar Un par de minutitos más Para que termine El resto De los compañeros Recuerden Desactivar Los micrófonos Si no están hablando Para que no se escuche El ruido de fondo De sus casas Isidora Susana Hola profe Es que Hace poquito Me conecté Sí Isidora Estamos recién Comenzando Con la fecha Y el objetivo No te preocupes Después Lo puedo escribir En mi caso Si no alcanzo Aquí no hay problema Ya Ya ¿Estamos listos? Entonces ¿Podemos avanzar? Sí Perfecto No 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 Hay alguien Que me está hablando Sí ¿Se puede levantar La manita? ¿Por qué no? Ah Ya La Isidora Sofí Que ya terminé Bien Sofí Gracias por avisarme Profe Están rayando La pantalla Niños Cuidado con rayar La pantalla Porque yo sé Que lo hace A mí me aparece El nombre Del que lo hizo La que lo hizo Profe ¿Esa es la nombre De donde Raya la pantalla? Sí Ya niños Voy a avanzar Recordar que Esta clase La voy a subir A Classroom Por lo tanto Ahí también pueden observar El objetivo de hoy ¿Ya? Para que podamos seguir Miren Un recordatorio De aquellos animales Que son Sofí Dime O que también Lo puedo poner En el chat También Toda la razón Sofí Ahí lo voy a poner En el chat Gracias por Por sugerirme Vamos a recordar Los vertebrados Que son Animales que se Clasifican En cinco grupos Pero quiero saber Si se acuerdan ¿Por qué se llaman Animales vertebrados? ¿Qué características Tienen los vertebrados? ¿Por qué tienen Vertebrados? ¿Ya? ¿Tienen? ¿Por qué? Tienen huesos ¿Por qué? Tienen huesos Especialmente Una ¿Qué es lo que se encuentra Aquí atrás de la espalda? Columna Especialmente una Columna vertebral ¿Verdad? Y entre Esos tipos de animales Que son los vertebrados Pueden ser Mamíferos Reptiles Amfibios Peces O aves ¿Ok? El día de hoy Nos vamos a enfocar Niños Por si acaso Yo rayé la pantalla Ya no se asusten El día de hoy Nos vamos a enfocar En Los mamíferos Recordarles también Que los animales Vertebrados Tienen un esqueleto Interno Que lo dijimos Tienen extremidades Que pueden ser Patas Alas O aletas Poseen diferenciación Sexual Se diferencian Entre machos O hembras Y Además Tienen Simetría bilateral Recordemos que Lo voy a recordar Siempre En todas las clases Que se pueden Clasificar En mamíferos En anfibios En reptiles Peces Y aves ¿Y cuáles son Los que vamos A ver hoy? Mamíferos Los mamíferos Muy muy bien Niños Muy bien niños ¿Alguien dijo Tía por ahí? Sí tía Yo sé Por qué se llaman Vertebrados A ver ¿Por qué? Porque es la Columna vertebral Así es Sofi Tienes toda la razón Tenemos aquí Algunos ejemplos De mamíferos Para comenzar La clase Y tengan una idea Más o menos De cuáles son Aquellos animales Ahí podemos Observar Muy bien A un perrito A una vaca Tenemos A un tigre Tenemos Un monito Tenemos Un delfín Los mamíferos Los mamíferos Sus principales Características De esto No se deben Olvidar Niños Que Respiran Por pulmones ¿Cierto? Las hembras Tienen mamas Alimentar A sus crías Y por eso Se llaman Mamíferos Porque se alimentan De la leche materna Ellos Maman Para alimentarse Tienen su cuerpo Cubierto De pelos Aunque no todos Pero si la mayoría O algunos Tienen poquito Pelito O más delgadito Los mamíferos Acuáticos Porque también Existen mamíferos Acuáticos Como los delfines Que tienen Aletas En vez de patas Son Vivíparos ¿Qué significa Que son vivíparos? Que sus crías Nacen del vientre Materno Eso quiere decir Que nosotros También correspondemos A los mamíferos Porque también Somos vivíparos Los mamíferos Tienen Por lo general Cuatro patitas ¿Ya? Los mamíferos Tienen su piel Cubierta de ¿La mayoría De qué? De pelos De pelos Muy bien De pelos ¿Cómo alimentan A sus crías Los mamíferos Cuando son Caguitas? De leche Materna De leche Muy bien De leche Con leche A través A través De las mamas Muy Muy bien ¿Cuál es El hábitat De los mamíferos? Miren Podemos encontrar Una variedad De hábitat Dentro de los que Se pueden encontrar Algunos animales Mamíferos Se encuentran En el agua En el océano En la tierra ¿Verdad? Tenemos ahí Los ositos Que están En la nieve Los animales Mamíferos Tienen la capacidad De poder Vivir En diferentes Tipos De hábitat Dice Aunque la mayoría De los mamíferos Son animales Terrestres Lo cierto Es que están Adaptados A diversos Hábitats Y pueden vivir En ambientes Extremos Tanto como Del frío O como Del calor En ambientes Desérticos E incluso En hábitats Marinos Como lo vimos Ahí En las imágenes Miren Ahí están En diferentes Tipos de hábitats Los animales Mamíferos ¿Cómo se desplazan Los mamíferos? Tenemos aquí Los que se desplazan Volando ¿Qué animal Es este? Murciélagos ¿Qué lago? ¿Ustedes me pueden creer Que los murciélagos Son mamíferos También? Aunque vuelan Algunos pueden decir No tías Son aves No niños Son animales Mamíferos Tenemos aquí Y los humanos Que corresponden A nosotros mismos Que somos mamíferos También ¿Verdad? Tenemos ahí Una horta Que corresponden A los mamíferos Un caballo Y un caballo También Que corresponden A los animales Mamíferos ¿Verdad? En resumen Para que puedan Comprender Un poquitito Mejor Dice Los mamíferos Se caracterizan Por tener Cuerpo cubierto De pelaje Por nacer En el vientre Materno Por eso Se llaman Vivíparos Y por alimentar A las crías Con leche Por medio De glándulas Mamarias Ahí pueden Observar A la chanchita Ahí alimentando A sus bebés A través De la leche Materna ¿Cierto? A mí Esa imagen Me parece Muy muy tierna Qué estresante Y tanto Hijo Tienes razón Gino Admiro A ese animal Apenas nacen Todos los mamíferos Se alimentan De leche Que produce La madre Cuando son bebés Al igual Que todos Ustedes Los que están Mirando Esta presentación Las crías Así inicia su crecimiento Gracias a la leche materna Cuando ya son adultos Los mamíferos Buscan pareja Y se reproducen Continuando Su ciclo de vida El ser humano También es considerado Un mamífero Acuérdense siempre Que nosotros También somos mamíferos Tenemos las mismas Características Que los animales Mamíferos Dime Sofi Que es como El siglo Sin fin Exactamente Eso quería explicar Es como un ciclo Sin fin Eso significa El ciclo de la vida Que no tiene fin Porque después Miren Somos bebés Después somos adultos Y tenemos la capacidad De reproducirnos Y crear Otros bebés Y esos bebés Lo mismo Van creciendo Y pueden reproducirse Creando otros bebés Y así sucesivamente ¿Qué me dijo profe? Alondra Que primero Son bebés Después Son niños Y después Son adultos Exactamente De eso se trata El ciclo de vida De ir creciendo E ir pasando Por diferentes tipos De etapas Muy bien Alondra Profe Todo lo que lo quise Resumir Un poquitito Dime Diego Que se le olvidó Una etapa Ah ¿Qué etapa Se me olvidó? Primero son bebés Niños Adolescentes 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 Su alimentación Ya enfoquémonos Ahora en la alimentación Que tienen los mamíferos Escúchenme bien Existen mamíferos Que en su alimentación Son solamente Herbívoros ¿Qué significa Que los animales Sean herbívoros? Que se alimentan De De Como en plantas Que se alimentan De plantas Como el caballo La oveja O también El elefante También tenemos Dentro de los animales De los que son mamíferos Los carnívoros ¿Cuáles son los carnívoros Los carnívoros Que comen? Carne Carne ¿Cierto? Como los leones Los lobos Y los osos Y también están Los omnívoros Que es la combinación De los herbívoros Con los carnívoros Los omnívoros Son los que se nutren De carne Y también se nutren De De hierbas De plantitas ¿Ya? O de vegetación Como nosotros Los humanos Dice Los mamíferos Son vivíparos ¿Qué significaban Que eran vivíparos? Que nacen de cría Que nacen De la guatita Que nacen Del vientre materno Mamá lecha De su madre Tiene su cuerpo Cubierto de pelo Y también la mayoría Tiene cuatro patitas Vamos a ejercitar Ahora Escúchenme bien Ustedes van a tener Los micrófonitos Apagados Y una vez que yo Les pregunte Me van a decir Bien fuerte El nombre del animal Miren Soy un mamífero Del mar Muy grande Puedo ser Tengo aletas Para nadar Cril Me gusta comer ¿Cuál será? La ballena Aquí hay una confusión Algunos dicen Algunos dicen La ballena Otros dicen La orca ¿Qué será realmente? Elefante Una orca Es una orca Es una orca Es una orca Muy bien Muy muy bien Ve Dice De blanco y negro Me puedo vestir Pasto y hierbas Me gusta comer Leche muy blanca Sacan de mí En el campo Me puedes ver La orca La orca Muy bien Con mi trompa Puedo tomar Alimento Puedo tomar El mamífero terrestre Más grande soy Por mis colmillos Me quieren casar El elefante Así es El elefante Muy bien El elefante El elefante Tienen toda 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 la raza Muy bien Seguimos Vamos a completar La siguiente tabla ¿Ya? Como por ejemplo La primera Mire La primera Nos está mostrando Al tigre Que dice ¿Nace por huevo O vientre? El tigre nace Del vientre ¿Cierto? Sí ¿De qué cuerpo ¿De qué tiene cubierto Su cuerpo el tigre? De pelos De pelos ¿Respiran por los pulmones? Sí Sí Exactamente ¿El elefante Nace por huevo O vientre? No Vientre 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 Muy bien Vientre ¿De qué Tiene cubierto Su cuerpo? De pelo De pelo Así es Aunque no lo crean Aunque no lo crean Escúchenme bien El elefante El elefante Si uno lo ve Tiene como su cuerpecito Así como si estuviera Arrugado ¿Cierto? Como si fuera un poco áspero Pero en realidad Tienen pelitos Muy chiquititos Pero también Tienen cuerpo cubierto De pelos Son chiquititos Y finitos Pero también Tienen pelos Al igual que la mayoría De los mamíferos ¿Respiran por pulmones? Sí Exactamente Por lo tanto También son mamíferos ¿El cerdo Nace por huevo Vientre? Vientre 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 Muy bien ¿De qué Tiene su cuerpo Cubierto? De pelo De pelo Muy bien Respira Oh, me salió Horrible la Respira por pulmones Sí Exactamente Por lo tanto El tigre El elefante Y el cerdo Corresponde a Más Mamíferos Mamíferos Muy bien Excelente Vamos a la página 38 y 39 Del texto Del estudiante De ciencias Naturales Fíjense Fíjense bien Que ahí arribita Diga texto Del estudiante Página 38 Y 39 38 Y 39 Voy a buscar Niños A ver Gino Esperamos Un segundo 38 Y 39 La voy a buscar Yo acá Ya Ya la encontré Amada Muñoz Muy bien Miren Así Eso debe salir Desactiven los micrófonos Ya Ahí desactive yo todo Preocúpense de eso Niños Ya Para poder yo Concentrarme también En la clase Dice ¿Cómo son los mamíferos? Exploro ¿Qué tienen en común Todos los mamíferos? Te invitamos a descubrirlo Los mamíferos Tienen mamas Miren Ahí se puede observar Muy bien Tienen mamas Dime Disculpa por interromper ¿Cuál hoja? 38 Abajo hay una ballena Isidora Dime Isidora ¿Cuál libro? El texto del estudiante De ciencias naturales A ver Matías A ver Acércame ese libro Sí Ese ¿Tofi? Es el que tiene dos El que tiene dos ¿Qué dice ese? Porque Yo me elegí ese Y me faltó Que tiene pelitos Exactamente Ya niños Desactiven sus micrófonitos Para que puedan observar Y poner atlista Tienen mamas Para alimentar a sus crías A esta característica Debe su nombre La mayoría nace Del vientre de la madre Ahí tenemos el monito Y tiene pelos Miren Este es un mamífero Acuático Que en vez de tener patitas Tiene aletas La ballena ¿Se dan cuenta? Aquí podemos observar Muy bien Una ballena Y aquí está El murciélago Miren bien El murciélago Espérenme niños Ahí sí El murciélago Es el único Mamífero volador Ven que también Hay excepciones Como nos contaba Adelante Amanda Como el ornitorrinco Después vamos a hablar Del ornitorrinco Miren El murciélago Es el único Mamífero volador Tiene dos patas Y dos alas Ahí podemos observar El murciélago ¿Los murciélagos Son animales diurnos O nocturnos? Nocturnos Exactamente Son animales nocturnos Miren Tenemos aquí Al puma Donde su cuerpo Está cubierto de pelos Respiran por pulmones Los mamíferos Terrestres Que son los que andan En la tierra Tienen cuatro patas Y ahí podemos observar Muy bien al puma ¿En qué se parecen Todos los mamíferos? ¿Qué me puede responder Eso que dice ahí abajo? ¿En qué se parecen Todos los mamíferos? Levantando la manito No, no, no Tienen nada Voy a ir de a poquito Voy a ir de a poquito Sofi Una característica Que se parecen todos Solo una Que todos nacen De la mamá Todos nacen De la mamá Antonella Viles Una característica De todos los mamíferos Todos tienen pelos Muy, muy bien Tienen pelos La mayoría Tienen pelos Maite También tienen mamá También tienen mamá Tenemos aquí el puma Y el murciélago ¿Cierto? Amanda ¿En qué se parece El puma Con el murciélago? El que tiene pelitos ¿No se da cuenta Que en la imagen De ese murciélago Se le ven pelitos Al medio Sí, ya Ambos tienen pelitos Y ambos son Ma Míferos Y luego Tienen puertas Míferos Muy bien Tomás Tomás ¿En qué se Diferencia el puma Con el murciélago? ¿En qué no se parecen? ¿Cuál es su diferencia? Uno tiene alas Y el otro no Y el otro tiene garras Muy bien En que el murciélago Es un mamífero volador Y el puma Es un mamífero terrestre A eso corresponde Lo que dijo Tomás Muy bien Tomás Vamos a dejar de lado El libro Y nos vamos a ir Al cuaderno Al cuaderno de ciencias naturales Porque van a escribir Bajo la fecha Y bajo el objetivo Lo siguiente Isidora ¿Qué te pasó? ¿Tienes carita de complicada? Sí Cuando dijeron que El puma y el murciélago No tenía garras El murciélago Y el puma Sí, en realidad El murciélago De verdad Sí tiene garras Agustín Me refería a alas Las alas Sí No las tiene Pero el puma Las tiene más largas Las garras Pero el puma No tiene alas Agustín O tú hablas De las garras De las garras Ah, perfecto Ya niños Van a escribir Bajo su fecha Y bajo el objetivo Como título Mamíferos Mamíferos Con la letra Que más les acomode Mamíferos 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 Muy bien Muy bien Profe, ya lo escribí Perfecto Mamíferos Mamíferos Profe, ya lo escribí Amanda Muñoz Ya niños Niños No me digan Tía, ya terminé Profe, ya escribí Pónganme solamente La reacción ¿Ya? Para no interrumpir Al resto de los compañeros Y así Y así Mantienen su micrófonito Apagado Profe, lo voy a escribir Lo voy a escribir Dójoré No teær Gracias. Los mamíferos son vertebrados vivíparos que se alimentan de la leche de la mamá. Es muy cortito. Muy cortito. Recuerden nuevamente, una vez que hayan terminado, ocupan la reacción que les pedí hace un momento. Pueden observar bien, ¿verdad? Dedito para arriba sí, si es así, si no, dedito para abajo. Y pregúntenme cualquier cosa. Pía Romero, pregúnteme Pía. Oye, aquí ya había terminado. ¿Hay que escribir igual eso? Sí, Pía, hay que escribir. Ya. Los mamíferos son vertebrados vivíparos que se alimentan de la leche de la mamá. Gracias. 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 Paz, ¿me quieres decir algo? ¿Activaste tu audio? Ah, como activaste el audio pensé que me querías comentar algo. Ahí te lo desactive. Gracias. Isidora. Le quiero decir dos preguntas. ¿En vertebrados es una B larga? La primera es una V y la segunda es una B larga. Y la segunda, ¿hay que hacer la misma rayita de vertebrados arriba? Arriba dice mamíferos. ¿Mamíferos arriba? Si tú quieres, sí. Si no, no importa. Ya. Pero recordar que es un título. El título de la definición. Disculpen, se me cayó algo. Profe. Dígame. Terminé. Ok. Gracias, Alondra, por avisarme. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Alguien más? Además de Alondra, ¿terminó? Levanten la manito para poder verlo. Y ahí algunos bien. Maite. Antonella. Muy bien. Diego parece. Alondra. Gino. punto. Muy bien. Tanto a vidente. Sí. Muy bien. Niños, los que ya terminaron, los que no terminaron también, cuando terminen, debajo de la definición van a dibujar un mamífero que hayamos visto, puede ser uno que hayamos visto ahora en la clase, u otro que conozcan, y lo van a dibujar en su hábitat. Por ejemplo, si es un mamífero acuático, como el delfín, como la orca, deberán dibujarlo obviamente en el océano. Si es un mamífero terrestre, como por ejemplo un perrito, lo tienen que dibujar en su hábitat que corresponde, que sería ahí en la tierra. Dígame. ¿Como en un parque el perrito? Exactamente. Sofí, ¿terminaste Sofí? Sí, y tengo una pregunta, ¿se pueden hacer los bebés, que también son mamíferos? Por supuesto Sofí. ¿Isidora? 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 Ya terminé. Perfecto, ahora a realizar el dibujo de algún mamífero en su hábitat. Isidora, dime. En vivíparo, cuando sube, ¿qué significa? ¿Es una letra? ¿O no es una letra? La V, la I. Recuerden que cuando la V cuando está... Es otra I, que tiene tilde. No, va la V, la I y la subida. Vi, mira, la V, ahí está la I, ¿cierto? Ajá. Ahí hay otra V, y ahí está el tilde de la otra I. Es que me confundo. Es como escribir así, mira. Un poco. Un poco. Es como así. Vivíparos. Ya. Amanda, ¿me quieres decir algo, Amanda? Le quería decir como tres cosas. Uno, que ya había terminado de escribir. Dos, que se le quedó el tilde muy arriba. Es verdad. Ya. Y también que ya dibujé al animal. Al animal. Ya, lo dibujaste. Ya, vamos a comentar cuáles dibujaron. Ya. Ya, niño, voy a sacar la pizarrita para poder cerrar bien la clase. Y poder recordar cuáles son entonces. Levantando la manito. Algunos animales mamíferos que me puedan decir. Levantando la manito. Ya. Sofí, dime un mamífero. No sé si levantaste la manito o se te quedó arriba. Se me había quedado arriba. Ah, ya. Pero dime un mamífero. ¿El que estás dibujando? Un bebé. Un bebé. Bien. Antonella. Una vaca. Una vaca. Muy bien. ¿Alguien más me quiere decir su mamífero? Alondra. Un perro. Un perrito. Muy, muy bien. ¿Alguien más que haya hecho a lo mejor algún mamífero acuático? ¿Gino? Un gatito, pero era un chancho, pero me quedó mejor como un gato. Ah, después decidiste que mejor sea un gato. Bien, Gino. Igual está bien. A ver. Ay, pero te quedó muy lindo ese gatito, mamífero. Bien, Gino. ¿Martín? Un murciélago. Un murciélago. Un murciélago, bien. Un mamífero volador. Súper bien, Martín. Niños, va a quedar esta clase entonces en Classroom. Y además va a haber una pequeña guía para poder retroalimentar un poquitito lo que aprendimos hoy. Y yo ver si aprendieron o no para que la realicen. ¿Ya? Nos vemos después a las cuatro con la última clase de matemática. Niños, les quiero pedir que para matemática estén con los dos libros. El que tiene color y el que no tiene color. ¿Ya? Para que recuerden bien. Bien, Agustín Leiton. La próxima clase revisó bien esos animalitos, niños. Nos vemos. ¿Qué falté yo? Isidora, dime. Yo no tengo los libros. Tengo unos poquitos. ¿Qué falté yo, Amanda? Ya, niños. Se nos va a acabar el tiempo. Besitos. Nos vemos en matemática. A ver, Amanda, dímelo. El hornito rinco. ¿Verdad? ¿Verdad, Amanda? Chao.